Llega a Valsequillo la Ruta del Pisco y la Tapa. El martes 29 de mayo, víspera del Día de Canarias, Valsequillo celebrará la primera edición de la Ruta del Pisco, una iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con los hosteleros del municipio. En total, ocho establecimientos del casco se han unido a esta ruta para ofrecer a los visitantes tapas más bebida por tan solo 2,50 euros. Esta primera edición de la Ruta del Pisco y la Tapa que comienza es un trabajo de dinamización del sector de la restauración en Valsequillo, que se inició en Tenteniguada con la Ruta del Menú y que ahora se traslada también a la zona del casco. Este proyecto espera extender la iniciativa a todo el municipio, con los bares y restaurantes del pueblo, y que además participen todos de manera conjunta, coordinada con el objetivo de mejorar y dinamizar la actividad económica y comercial en el municipio. La Ruta del Pisco, que se llevará a cabo mañana desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, irá acompañada de humor, exposiciones, parrandas, teatro, y además se realizará un sorteo de un almuerzo o cena para dos personas. Gracias. 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 Gracias.